natos ha sacado un nuevo tema llamado asap rocky barras bravas volumen 17 vale vigésimo séptimo videoclip de la serie barras bravas una serie que lleva un montonazo de años en el canal y que siempre es un gustazo escucharla traerla al canal lo que sea vale así que vamos a reaccionar a esto y vamos a ver qué tal escrito por natos producido por pablo gareta guitarra por jack sheehan grabado y mezclado por pablo gareta en la santa masterizado por core y videoclip por a dian groups y alfonso guacho asap rocky se llama el temita vamos allá os recuerdo como siempre que podéis suscribiros y podéis darle like y todas esas cosas vale eso súper importante si te gusta suscríbete vamos allá natos asap rocky como mola me gusta ya el rollo no sé si atracar el barco o atracar el banco me gasto en champán el doble de tu adelanto vamos para arriba como la puerta del ambos y somos más perros que un american estafo eres demasiado hablando de qué estás hablando descorcho el chandón yo no cambio de bando por mi hijo te mato por mi hermano me me gusta lo compro no miro ni cuando siempre la instrumental la instrumental es god 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 eh god 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 el lo único malo que diría que escucho muy alta la voz no miro ni cuando siempre lo que lo que en toque ahora bien ahora bien Se pesa naughty Tira a mi le caigo Eiza como Rocky Negro, fucky Te estamos de bote Me gato en coqui Los cheques de buqui Il capo di tutti capi Bienvenuti True shit Soy el papi de esos rookies Pon el techo a tus errores Ahora no me llores Somos los mejores Que yo y mi brother Game over Mi salón parece el mus... Por cierto Por cierto Muy guapo el Aston Martin Muy guapo el Aston Martin, brother Soy el papi de esos rookies Pon el techo a tus errores Ahora no me llores Somos los mejores Que yo y mi brother Game over Mi salón parece el museo De los horrores Aunque vamos vestidos Como señores Audina, Robin Tratiles y clokers Playboy y Forbes Corre, Forrest, corre Todavía no he muerto Así que no me tires flores Pinto con la tarjeta De la garantía del Rolex Gano un kilo al mes Parece que estoy en volumen Dos BMW Pero la recojo en Uber Gano de youtubers Más que los youtubers Y ellos peleando Por esta donde ya estuve Fucking Más billetes Ha tirado mierda a los youtubers Con todas sus cojones Yo no soy youtuber Así que no me influye Yo soy creador de contenido Eso de youtuber Es que está feo Es que en el Monopoly Me jode a tu puta Men Sorry, not sorry Mi fama es un pony Lo hago for the glory Soy un pura sangre Tú eres un pony Si no sabes to real Soy un pura sangre Tú eres un pony A ver Cuando llamas a un caballo O sea, un pura sangre Es un caballo ¿Vale? Y un pony Es un caballo chiquitito Básicamente Cuando llamas pura sangre A un caballo Significa que viene De un linaje De De Caballos De una misma raza Sin mezcla ¿No? Por eso se les llama Pura sangre Y hace ahí la referencia Yo soy un pura sangre Un genio Ahí y tal Y tú eres un pony Que un pony está Pues No sé por qué Son pequeñitos Creo que son Biológicamente testados O una cosa así Como que aparecieron ¿Sabes? A través de De experimentos Y de cosas Porque Es que es un caballo Pequeño No lo sé No lo sé No sé pa' qué te metes Pongo un tiro en los papeles Y acelero el M3 Bueno aquí Aquí feo, ¿no? Esto de metes Feo, pero bueno No sé pa' qué te metes Pongo un tiro en los papeles Y acelero el M3 Todos los días voy de viaje Y no te hablo de DMT Como sé que el tiempo es oro Pongo en oro el GMT Me jamás en la paca Voy a chamar Blue face El reloj es de oro rosa Aunque no soy Recycle J Las narkies son off Y las tuyas son fake Por la plata baila el mono Y yo soy oro de ley Grande Yo tengo Nike falsas, ¿eh? Y no pasa nada O sea Bueno No pasa nada No pasa nada No sé ni dónde están Pero no pasa nada Somos vestidos como señores Audi, Land Rover Tractiles y crockers Playboy y Forrest Corre, Forrest, corre Todavía no he muerto Así que no me tires flores Pinto con la tarjeta De la garantía del Rolex Qué guapo, tío Vaya temón Vaya puto temón O sea Es efectivamente Es efectivamente Temón Temazo temón Temayken ¿No? Como se dice mucho Muy guapo Muy guapo Muy guapo Son barritas Una instrumental Muy, muy, muy chula Sinceramente O sea Me ha molado un montón Así que por ahí Chapó A Pablo Gareta Que ha hecho ahí Una cosa guapa Y poquito más Muy chulo, tío Muy chulo Aprobaísimo Por mi parte Vaya